de la ciudad de Bogotá. Cumpliendo con el compromiso establecido por el presidente obrero Nicolás Maduro, los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, con la coordinación del alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez, continúan distribuyendo alimentos en el municipio bolivariano, general Pedro María Freites. En una primera jornada fueron beneficiados los sectores veintitrés de enero, Alí Primera, Luis Alberto Rojas, Las Cariñitas, Chihuacara II, Fray Fernando Jiménez, Andrés Bello, San José de la Trilla, Granadillo, Vista Alegre, y Banco Obrero, para un total de tres mil cajas entregadas en la parroquia Cantaura. En el marco del primer aniversario del plan de distribución de alimentos solidarios impulsados por los CLAP, también resultaron beneficiados los habitantes de la parroquia Hugo Chávez. En esta oportunidad, recibieron tres mil ciento cuarenta y seis cajas, en donde fueron favorecidas todas las comunidades del eje sur, incluyendo San Tomé. De la mano del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Nelson Moreno, y el secretario general de los CLAP, Freddy Bernal, el alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez, sigue contribuyendo al combate de la guerra económica, y a la consolidación de freites como un municipio potencia en la distribución de los alimentos, gracias a la articulación con los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, es posible garantizar este tipo de iniciativas. Con Daniel Aro Méndez y los CLAP, construimos la patria productiva e indestructible. Como bandera, te juro que te hará crecer. Tu corazón es bueno, tu corazón es bueno. Sí, yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida.